¿Qué pasa con esta percepción que crece cada vez más? De que el nuevo gobierno le entregó el país al crimen organizado. Es una percepción que ha circulado no solamente en redes sociales y en algunos analistas. Es muy delicado, porque la estrategia que plantea el presidente, a pesar de que los hechos le están señalando que es contraria a la realidad, él insiste en llevarla adelante. Él insiste todavía de hablar de cierta amnistía y de cierto tratamiento. Bueno, hasta el Papa dijo que eso no es adecuado. Mire, don Ricardo, el tema que traemos es que violentar el Estado de Derecho no significa solamente atentar contra él, sino hacer actos de omisión que el titular del Ejecutivo no puede realizar. Y no los puede realizar porque existe una línea de institucionalidad y de respeto para con las Fuerzas Armadas hacia él. Si esa línea se rompe, debo decirlo, que no lo deseó y que nadie la desearía, perderíamos la confianza en la única institución que tenemos para defendernos de los criminales. Ese señalamiento es más delicado. Algunos mencionan que hubo un acuerdo y un pacto electoral para entregarles las plazas que necesitaban y hacerlo. La verdad es que las famosas reuniones que se tuvieron, que acabaron con mi perdón, mi olvido, y que señalaron este elemento, ha puesto en tela de juicio la racionalidad, la solvencia moral y la autoridad del propio presidente en este tema. Es un tema delicado, porque aunque existe el respeto, cuando existe una cadena de mando perfectamente señalada, en los hechos donde no existe esa posibilidad de cumplirla, puede haber una contradicción entre lo que creen, piensan las tropas armadas y la manera en que tienen que intervenir. A ver, se han dado cosas como la amnistía que les propuso a los criminales, haber dicho que se acabó la guerra, haber señalado que no va a perseguir cabezas de los grupos criminales, haber dejado prácticamente o cancelado la incautación de drogas y demás, que según los números están prácticamente en cero. Y por último, no usar las armas. ¿Pues eso es una rendición o no? Pues en gran medida lo que tenemos es eso, una entrega de plazas, una no intervención. Y agrégale usted el tema de los recursos y del presupuesto, que obviamente va a tener consecuencias severas. Les ofrece que ya están los recursos y no se pueden ejercer, pues eso y nada es lo mismo. Les ofrece el presidente a las Fuerzas Armadas y a la Guardia Nacional. Esto es delicado, porque así no operan las cuestiones logísticas, porque así no opera la contención que se requiere y menos la disuasión. Yo debo decirlo, es lamentable en este tema el presidente Alfonso Durazo, que son los responsables directos por la idea de evitar una supuesta militarización inexistente. Lo único que está haciendo es cobijar a la delincuencia organizada. Muy grave. Dígame, ¿qué va a pasar con la Guardia Nacional en estas circunstancias? ¿De qué va a servir si no pueden utilizar las armas, si los grupos criminales usan a las mujeres y a los niños como parapeto, etcétera? ¿De qué nos va a servir la Guardia Nacional? Tenemos una dificultad ahorita. El tratamiento que se da, la valoración de los recursos económicos con respecto a los recursos humanos que se requieren. El tratamiento de la estrategia se está modificando en la práctica. Queríamos una Guardia Nacional de proximidad, de cercanía a la sociedad. En este momento, dados los requerimientos del presidente, a partir de los hechos, desde Minatitlán hasta la zona de Michoacán, para atravesar todo este aspecto del territorio nacional, nos están mostrando que no puede ser la Guardia Nacional un elemento reactivo, porque ningún recurso alcanza. El territorio es vasto y las zonas donde está interviniendo la delincuencia organizada son no solamente cruentas en términos de la orografía, difíciles de manejar. Todavía no existe infraestructura para que estén asentadas en un territorio. Por eso están teniendo que utilizar las bases militares, las bases navales y, bueno, lo otro, estamos en un proceso de observación cuidadosa, porque de las 266 coordinaciones ya se está achicando el universo para darle prioridad solo en aquellas zonas calientes. Y entonces no tenemos capacidad estratégica de respuesta. A ver, doctor, lo que vimos en la Huacana, ahí en Michoacán, no solamente nos muestra que el conflicto de los grupos criminales ya está directamente en confrontación con el Estado federal, con el gobierno federal. Pero además esto nos muestra que los otros dos niveles de gobierno o los dos otros órdenes de gobierno, el municipal y el estatal, están completamente desaparecidos. ¿Qué significa eso? Significa que no tenemos capacidad de respuesta para enfrentar la delincuencia criminal. Y significa que la única oportunidad que se está dando siguen siendo las Fuerzas Armadas, con el agravante de que en este momento las estamos socavando desde adentro. Y en este momento se encuentran en una situación de indefensión. Claro. ¿Qué hacer ante esa situación? Por ejemplo, los gobernadores, yo no veo que se reúnan, que deliberen qué hacer frente a este gravísimo problema. Ha habido reuniones, fíjese, eso sí hay que mencionarlo. La reunión que estableció la CONAGO en las últimas tres sesiones reuniones, aunque son reuniones privadas y cerradas, se han filtrado algunos elementos de la discusión de los lugares en donde la delincuencia ha crecido sobremanera. ¿Qué es lo que más le llama? La delincuencia sigue. No ha sido modificada. Lo que llama la atención es cuando existen actos bochornosos que ellos mismos difunden, muertes y violencias, como lo de Minatitlán, muertos de la sociedad civil, que abusan del Estado de Derecho, como lo de Tlahuelilpan. Y entonces es un tema delicado. La verdad es que ya mandaron al sótano de las antigüedades o de la basura todas las afirmaciones del presidente en materia de seguridad y no se ha resuelto ningún tema. Yo he dicho que quizás el único proyecto viable fuera la Guardia Nacional, no por el propio presidente, sino porque detrás de ellos existe un control y existe un compromiso responsable de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, si la forma en que se está manejando, la circunstancia que se le está dando, pareciera ser que lo que se pretende no es resolver el tema de la inseguridad, sino destruir por dentro la estructura de la defensa y de la marina. Aguas con eso. Es gravísimo. Por último, doctor, la Ciudad de México y la zona metropolitana ya son un foco de atención en el tema de la violencia y el crimen. Y le doy un dato. En las alcaldías que gobierna Morena en la Ciudad de México es donde más actividad de grupos criminales, droga y demás, existe. ¿Qué significa? Sí. Normalmente había un incremento a los cambios de gobierno. La delincuencia lo trae muy bien establecido. Sí, tienen su política clarísima. Saben, suben las actividades. Dicen ahorita, se están discutiendo, se están repartiendo el botín electoral. Y aquí entramos. Y entonces hay que entrar. Lo han logrado. Ese es un tema que se le discutió mucho a Mancera. Usted recordará que decía que aquí no existían y todo el mundo le estaba señalando hasta las rutas y los lugares. Es el mismo tema actual. El tema del espejeo entre la jefa de gobierno, la Sheinbaum, como le conocen en el Caló, y el presidente es muy directo. Pareciera ser un eco, uno y otro. Entonces no cambia. Pero hay un detalle. Ya la ciudadanía en México ha detectado los mismos focos de atención. Lo mismo en el centro histórico, y perdón que mencione los lugares, y que en algunas zonas turísticas. El daño está causado. Esto va creciendo, se están asentando. ¿Cuál es el temor? Lo que antes se criticaba de que podría haber vinculación con las autoridades, en este momento es que la delincuencia organizada se esté asentando con vínculos estrechos con las autoridades actuales. Ya sea en las alcaldías o en la jefatura de gobierno. El cambio en los ámbitos de la Secretaría de Seguridad Pública en la Ciudad de México ha dado mucho que desear. Porque dicen, esto está ocurriendo en plenas circunstancias críticas. Tenemos problemas serios ya en la ciudad, como en muchos otros lugares. No se notaban, porque es muy grande el territorio, pero cada día, ante las personalidades que están siendo, no quiero decir ejecutadas, pero sí violentadas, tenemos un problema mayor.